Bueno, hoy vamos a aprovechar el momento y la energía diferente para hablar, para reflexionar. Tenemos una horita, para no cansar a todos que están agotados del descanso, y vamos a sacarle bien provecho a entender, si bien yo ya tengo en mi canal algunos audios que hablan sobre el tema de la Pascua, de la Crucifixión, del Cristo, de Jesús. Me gusta mucho aprovechar este tiempo para poder transmitir lo que yo siento y lo que canalizo también a través de esa entidad preciosa, magnánima, benevolente, increíble que es el Reino Crístico, ¿no? Y también para convertirnos otra vez en la verdad de la comunión que tenemos con esa energía, los seres vivos en el planeta Tierra, independientemente de sus creencias religiosas. Y estos momentos tan típicos, tan tradicionales, donde todos nosotros, durante tantos años y durante tantas décadas, repetimos y repetimos, repetimos sin ahondar, sin profundizar, sin discernir, sin opinar desde un lugar crítico, lógico, de tipo espiritual, ¿no? Entonces, yo lo que hago es eso, como tirar arriba de la mesa un tema para que nosotros no sigamos en la somnoliencia de querer repetir toda la vida lo mismo pensando que estamos haciendo algo bueno, o pensando que como buenos cristianos creyentes tenemos que hacer lo que siempre se nos dice sin razonar, ¿no? Sin pensar, sin llevar el sentido común del amor que nos hace, que nos hace que ahora en cada evento repetitivo de nuestra vida nosotros nos planteemos cosas, que eso es sano, es sano plantearse, es sano preguntarnos, es sano sentir si nosotros todavía queremos seguir con los viejos rituales, porque tengamos miedo de opinar diferente o porque tengamos miedo de pensar diferente, y en definitiva entonces el que más triunfa es justamente la anestesia, ¿no? La anestesia de que nosotros por miedo repetimos y repetimos. Y voy a echar más luz a lo que estoy hablando, y hablo específicamente de nuestro hermano en la luz que es Jesús que encarnó la energía crística, ¿no? Jesús que fue un hombre, él acepta encarnar en aquella época la energía crística que viene de un cuadrante de la galaxia, que es del área de Sirio, donde está la energía crística en su núcleo, él trae esa energía y que hace la ancla, la trae y la posiciona a través de la experiencia de la vida de Jesús, que en parte es como nosotros la conocemos y obviamente en muchas partes no, y él deja anclada esa energía para que todos los que nazcan después y traigan esa impronta familiar crística, que en la jerga de la espiritualidad se llama el átomo crístico, podamos desarrollar esa energía con un propósito evolutivo. Entonces, muchas religiones que nosotros conocemos hablan del regreso de Cristo, ¿no? De la vuelta de Jesús. Y muchos piensan que es el mismo Cristo, el mismo Jesús que va a aparecer, de la manera que nosotros lo vimos y lo conocimos en la historia, pero en realidad la información que yo tengo y la cual me hago responsable de todo lo que digo esta noche, y que lo hago desde un amor infinito, desde una compasión sin precedentes, porque es lo que yo recibo del Cristo, que es también mi compañero, mi hermano mayor, mi jefe, en cuanto a lo que yo hago y digo y las terapias que doy, las sanaciones que enseño, que enseño, viene de ese reino, viene de él, viene de su amor, de sus ganas, de que nosotros ya terminemos despertando ese átomo crístico que traemos y lo activemos para que cuando cada uno tenga ya su brillo y su luz encendida, eso va a conformar la nueva conciencia de la sociedad, de la humanidad. Y ese es el regreso, ¿no? El regreso de la energía crística, que no es Cristo como lo conocimos. Como un ser humano, exacto, como una persona encarnada, sino una energía que si lo interpretamos de esa manera, sabemos que todos vamos a vivir esa experiencia. Exacto, sí. Nosotros podemos vivir la experiencia de encarnar, de llevar con orgullo la antorcha de la luz crística, que justamente en esta época se abre como ese portal para que podamos recibir y que aquellos que estamos en la línea, para decirlo de una manera rebelde, disidente, de la forma que estuvo siempre hecha, pero podamos explicar desde el amor por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros queremos cada año volver al dolor de la crucifixión? ¿Por qué nosotros pensamos que eso es sano para nosotros? ¿Por qué creemos que de esa manera estamos limpiando algo que no hicimos? Porque cada año, cada año en esta época, en nuestras religiones, se pide otra vez hacer el vía crucis, llevar la cruz, cargar con la culpa humana de pensar, de hacernos creer que el Cristo muere por nuestros pecados. Hace dos mil años, tu pecado, los míos y los de toda la humanidad. O sea, cuando él nunca dijo eso, el mensaje del Cristo en sí tiene toda otra connotación. Él dijo y mostró todo lo contrario a querer hacernos sentir culpables de lo que estábamos haciendo. Todo lo contrario, aún cuando él estaba muriendo en la cruz, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lo que hacen. Claro. Entonces, estaba hablando como de una cultura de niños, ¿no? No desde la inocencia, sino desde la ignorancia. Entonces, es como que a nosotros, desde la imposición de los rituales, nos hacen retroceder hasta aquel punto otra vez. Cada año nosotros, en vez de avanzar, retrocedemos. Retrocedemos porque tenemos miedo, porque tenemos culpa, porque sentimos que somos pecadores, porque pensamos que durante este año de Pascua a Pascua no hemos hecho lo suficiente. Pensamos que, al contrario, que cargamos con más peso. Cuanto más vivimos, más pecados, más daños, más culpabilidad, pesa sobre nuestra conciencia. Y eso es un peso muy pesado para las almas, muy pesado. En cambio, el Cristo, su mensaje y su acción, que es con lo que él quiso que nosotros aprendiéramos, que viéramos, él todo lo hizo como para dejar una huella lo suficientemente fuerte como para que nunca nos olvidemos de eso. Lo que pasa es que, de alguna manera, la oscuridad que lidiaba en aquel momento y que duró tantos miles de años en la Tierra, procuró, digamos, de alguna manera, borrar todo ese camino, todos esos milagros que él hizo, todas las enseñanzas que dio, toda la compasión que mostró, la borró en el acto de la muerte de él. Y que además a él lo crucifican, porque en aquel momento a los delincuentes se los crucificaban. Y nosotros, nosotros, en vez de tomar toda la vida de él, su enseñanza, sus acciones, sus milagros, la multiplicación de los peces, la resucitación de los muertos, la sanación de los enfermos, la reproducción del agua en vino. En vez de tomar eso, nosotros tomamos el último acto de su vida, que es la cruz. Y nos dejamos que nos asfixien con la creencia inocente o premeditada. No sé, eso lo voy a dejar a que cada uno lo piense. Yo tengo mi versión. Lo borran con el último momento, crucificándolo a él, como los reos de aquel tiempo, como los delincuentes de aquel tiempo, a quien justamente el Cristo perdonaba, a quien justamente el Cristo prefería, a quien justamente el Cristo sanaba. Y nos hacen que nosotros perpetuemos, de una manera un poco sospechosa, que perpetuamos la cruz, el último tiempo. O sea, todo lo otro que hizo, ¿dónde lo ponemos dentro del discernimiento nuestro? ¿En dónde está puesto? ¿Quién resalta? Porque él dijo incluso, todos estos milagros que yo hice, ustedes los van a hacer y más. Y él dijo, ustedes deben amarse unos a otros, igual como se aman a ustedes mismos. Pero nosotros eso lo pasamos de largo y seguimos cargando con las cruces. Las cruces. Hoy me llegó un... Me llegó un... Aleluya. Que yo lamento mucho que tenía mi aleluya justo para ponerlo en Pascua, y tuvimos un inconveniente técnico y no lo pudimos terminar de grabar, porque se nos enfermó la chica que canta a la garganta. Pero lo voy a subir dentro de una semana. Y vi un aleluya que... Donde cantaban dos niños que... También muy perverso, porque hablaban únicamente de... De la corona de espinas que le clavaron en la frente, y de la sangre que recorre su rostro, bla, 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 bla. Y nosotros hasta hemos convertido en arte, todo en ese momento. O sea, todo concentramos lo de la vida del Cristo, la enseñanza del Cristo, para nosotros la cruz. Para nosotros la culpa. Él muere por nuestros pecados. Y no fue así. Él permitió que... Permitió todo eso, porque él tenía una conciencia elevadísima y un ADN desarrollado del 88% de activación. Nosotros tenemos un 33% nada más. Estamos yendo en 44%. Él permitió, porque había otro propósito en eso, ¿no? Y él perdonó a Judas incluso antes de que lo entregara. Y además él resucita. Que podemos ver acá... Nosotros tanto nos concentramos en la cruz y en la muerte y en la crucifixión, que no vemos ni antes ni el después del Cristo. Entonces, ¿él qué hace? Como la muerte no es nada más que dejar el cuerpo físico, para nosotros también. Él vuelve en su cuerpo de luz. Porque si hubiera vuelto en otro cuerpo, nadie lo reconoce. Entonces, él vuelve, vuelve en su cuerpo de luz. Y dijo, acá estoy, soy yo. Esto, esto somos nosotros. ¿No? Incluso algunos lo quisieron tocar y él dijo, no me toques porque toda esta luz te puede dañar, porque me falta el vehículo físico para poder tocarte. Pero yo volví para que ustedes vean que no morí. Él volvió para que podamos ver que esa resurrección es algo natural, no que es algo extraordinario y que nosotros queremos la resurrección en cada Pascua y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo cuando decimos la resurrección. No sabemos lo que queremos, porque hablamos de la resurrección como un deseo de querer resurgir de algo, pero después del lunes que viene estamos en la misma todos. Y seguimos adelante esperando la Pascua del 2024. Entonces, no hay una conciencia que nos haga pensar por qué nosotros, de qué manera nos hicieron detener en la crucifixión. Y que al día de hoy yo respeto las religiones y yo respeto a la persona que quiera sostenerse ahí, pero no puedo no decir lo que realmente nos sanaría a nosotros, no crucificarlo más. O sea, porque el Cristo no está en la cruz, el Cristo se ve radiante. Él es nuestro hermano en la luz, Él es nuestro hermano crístico, Él es nuestro proveedor de milagros, de alegría, de conciencia, de solidaridad, de bondad. Él es siempre eso. Él no quiere que lo volvamos a poner en la cruz año tras año y hagamos otra vez la vía cruz y poniéndonos en cada punto lastimosamente, victimosamente, desgraciadamente, y encima decir todo esto es por tu culpa. Entonces, ¿cuánto nosotros vamos a despertar? Yo me acuerdo que a mí desde niña me daba terror, yo estaba en un colegio de monjas y tenía un crucifijo atrás y no me podía dormir porque por la imagen del Cristo ahí, que era uno de esos terribles crucifijos, ¿no? De Él así, caído con todas las espinas y demás. Hasta que cuando fui un poco más grande y pude conectar realmente con la energía crística y vi lo que era, me di cuenta. Primero pensaba que estaban equivocados y que no sabían, pero después también intuí que no hay tanta equivocación. Hubo una premeditación para que el ser humano, en realidad, siga siempre en el mismo círculo, toda la vida, y no pueda salir de ahí. Y la única manera de salir es que no tengan miedo de pensar diferente, que no tengan miedo de ver, decir, a ver, yo también suelto mi cruz ahora, porque... Sí, es que incluso ahora ya le agregaron la Semana Santa a Infantil, ¿no? Y desde muy pequeñitos, programados con esa misma información, y es negociando siempre el cielo y el infierno, y niños que no saben ni siquiera que es un pecado, y cuando empiezan a darse cuenta que son cosas malas, esa es la información que se graba. Claro, sienten culpa de algo que nunca hicieron, porque ya de por sí, de por sí, la información te dice que ya naciste pecador, porque te tienen que bautizar para limpiar el pecado original. ¿El pecado original de qué? Que tus padres se amaron, o no se amaron, pero naciste. O sea, la vida está armada dentro de un sistema de amor, y nosotros cuando negamos eso, nos perdemos otra vez y retrocedemos, y cada alma tiene derecho, tiene derecho y tiene libertad de retroceder todas las veces que quiera. Pero también yo, por ejemplo, estoy haciendo uso de mi derecho amoroso, responsable, cálido, y a veces en mi corazón también desesperado, en el sentido de que digo, ¿cuándo vamos a despertar de poder ver lo que nos está pasando? Cuando llevamos a nuestros niños a ver la crucifixión del Cristo, y le hacemos creer a un niño que es por sus pecados. O sea, ¿en qué momento nosotros no nos damos un minuto para pensar, o para sentir, de hacer un hombre y una mujercita libres, conscientes, amorosos, solidarios? Cuando el papá y la mamá tendrían que darle un futuro espiritual al hijo, mostrándole actos lindos, de paciencia, de tolerancia, de no mentir, de ser solidario con el vecino, de vivir en prosperidad. O sea, todo eso haría la perfecta religión de un alma que va a ser libre en el futuro y que va a crear un mundo mejor. Nadie puede crear un mundo mejor sintiendo culpa, sintiendo miedo y sintiendo vergüenza. Entonces, y no es que nosotros nos vayamos a perder si no estamos bajo esa tutela, ¿no?, de religiones. No es que nosotros vamos a cometer cosas malas, nuestros hijos, no, porque eso no funciona. Ya sabemos que no funciona. Funciona el amor, la conciencia, la solidaridad, el ejemplo. Funciona la explicación, no, mi amor, eso no se mata a un pajarito con la gomera. No, hijo, mirá, no cortes ese árbol si no tenés necesidad. No lo depredes. No, mi amor, no hables mal de tu compañero porque tu compañero es gordito, porque tiene lentes. No, hijo, mirá, ¿sabés qué? Mejor es compartir. Si vos tenés esto y tenés mucho, no te lo quieres todos para vos, mi amor. Dale un poco a los demás, porque es lindo dar. Y además la energía te va a devolver, o sea, esa es la religión verdadera que entiende una conciencia cuando recién empieza. Y no que te tengas que criar dentro de un sistema tan opresor y que después tengas que liberarte encima de esa culpa de querer correrte de la religión de tus padres. Porque si a vos te lo enseñaron tus padres, si a vos te lo enseñó tu maestro, si a vos te lo enseñó el religioso del lugar donde te llevaban, ellos son, fueron durante tu infancia la autoridad. La autoridad. Entonces, después le cuesta mucho al alma despegarse de esa autoridad, porque es como traicionarlos. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe por qué va y hace eso. Lo hace porque se lo enseñaron, porque le dijeron, porque le dijeron, mira, ojo que si no haces eso te podés ir al infierno. O sea, la culpa, el miedo, ¿no? O la vergüenza de ser un pecador cuando ni siquiera sabes muy bien si hiciste algo o no. Yo me acuerdo cuando estaba en, bueno, yo estuve dos años pupila en Colegio de Mujer. Entonces tuve mucho la verificación de la antítesis de la compasión. O sea, ahí yo me empecé a plantear, tenía 13 años y ahí fue cuando desperté, y yo me empecé a plantear toda esa incoherencia porque la veía cruda, ¿no? A mí, por ejemplo, me castigaban mucho porque yo era linda y ellos la belleza la veían como un símbolo del pecado que estaba por cometer en algún tiempo, no sé, ¿no? entonces era como que era al revés de lo que tenía que ser. Se castigaba la belleza, se castigaba la inteligencia porque si alguien planteaba eso, lo tenían, yo me la pasaba limpiando en la cocina de las mojas porque era uno de los castigos que tenía por pensar, por preguntar, por preguntar, por preguntar. ¿Liderazgo? Sí, en cierta manera yo todavía no tenía liderazgo en ese momento pero sí tenía certeza, certeza de que no era por ahí, yo sentía que Dios no era eso, yo sentía que el Cristo era otra cosa, sentía la calidad del Cristo adentro mío y yo sentía que esa luz era una luz que nunca me iba a acusar, era una luz en la que yo podía confiar y que además no necesitaba, por ejemplo, nos hacían confesar pero yo no tenía nada para confesar porque no había ninguna culpabilidad dentro de lo que yo hacía entonces era como decir pavadas, decir tonteras a veces hasta las inventaba porque tuve malos pensamientos, no sé qué decía, ¿no? Cuando confesábamos porque teníamos que ir a confesar todas las semanas cuando volvíamos del fin de semana de la casa y yo terminaba asociando que los pecados los podía traer de mi casa como algo contaminante, ¿no? Entonces, todo eso me hizo ver y después cuando empecé a tener conexión con esta energía verdaderamente crística que es muy empoderadora, es muy lumínica, es creativa, es creativa, es una energía alegre, es una energía que te explica incluso las pérdidas o los duelos desde un lugar de amor, te pide que confíes en Dios, te pide que confíes en el sistema amoroso, te dice que todo está planificado, el Cristo te dice que estás protegido siempre, te dice que Él está siempre con vos. entonces, ¿por qué nosotros cada año pisoteamos otra vez esa energía que te quiere levantar, que te quiere sacar del lugar, que te quiere dar la oportunidad de que hagas mejor las cosas, de que te conectes con esos otros reinos, que te invita a amar a las personas a incluirlas a incluirlas, ¿por qué yo, por qué volvemos a darle la cruz cada año otra vez y volvemos a culpar, ¿no? a este, a Poncio Pilatos, a Kera, ya sé, tenemos como los culpables ahí, los líderes culpables y los buenos y nosotros nosotros fuimos los que provocamos eso, porque Él muere por nuestros pecados. y la energía dolorosa de la mamá de Cristo, de la Virgen, que es una energía muy fuerte y muy protectora, y es una energía ¿cómo decirlo? ¿no? ¿cómo decir de la fuerza más grande que puede haber sentido en una frecuencia de amor de alguien que te va a defender contra viento y marea? porque la energía femenina de la Virgen, de María Sofía Shekiná, que es la Virgen, que es la energía de la sabiduría en la fuente divina de Dios, la energía de ella no es esa carita lánguida y dolorosa que nos presentan a nosotros. Ella tiene la fuerza de la creación, o sea que cualquiera que se alíe con ella se convierte en un superpoderoso como los de la televisión que puede tener dones extraordinarios y salvar a la multitud. Y cuando nosotros podamos avanzar hacia ese espacio yo con mi familia avanzo hacia ese espacio pero porque yo ni un solo día me olvido del Cristo. El Cristo está por muy presente en mis actos, en mis caricias, en mis palabras, en la entrega de mi tiempo, en mi crecimiento personal, en que puedan validar mis hijos, mis nietos, mis amigos, mi crecimiento personal, como yo erraba mucho más hace cinco años y seguramente que voy a errar mucho menos dentro de cinco años porque porque mi conexión crística me pide que yo me actualice y que pueda bajar a la app de mi corazón lo que verdaderamente yo puedo hacer de la mano del Cristo. Entonces yo estos días lo abrazo, yo ahora le prendo una vela porque las velas me gustan y le digo siempre perdonanos, perdonanos que te seguimos crucificando, perdón, porque es un retroceso, un retroceso a dos mil años que no es poco, ¿no? Es un retroceso para la conciencia del humano. Nadie lava sus pecados, ni ha visto a nadie cambiar en una Pascua, no he visto a nadie cambiar en una Pascua, no he visto a nadie transformarse porque avaya la vía crucis, es solamente una remembranza del horror. Igual que la película La Pasión del Cristo que siempre la siguen poniendo en esta época, yo haría una si pudiera filmar que se llame La Compasión de Cristo y haría todo lo contrario a lo que, yo no la pude soportar esa película, la fui a ver hace no sé cuántos años, de qué año. Incluso ahorita que tantas películas, por ejemplo, mi amor y yo las vemos, pero justo en la parte de la crucifixión ya, la quitamos y empezamos a, digamos, como a verla con el sentido de interpretarla de otra manera, entonces cuando habla del reino de Dios, las parábolas. Ya, a mí me gustaba eso, cómo él atraía las masas, o sea, yo también veo esas partes, me encantaría que hicieran una película con un sentido de frecuencia más moderno, donde puedan mostrar la luz de él, la compasión, su toque, ¿no?, el acompañamiento que él hizo a todos, a los ladrones, a las prostitutas, a los enfermos, o sea, si él hizo todo eso, ¿por qué yo lo voy a olvidar por la crucifixión? Porque él me está mostrando que no juzgue, que no discrimine, que no deje a nadie de lado, que podíamos multiplicar la abundancia que él era, él tiró una red y sacó los peces donde los pescadores hacían una semana no pescaban, él multiplicó los panes y dio de comer a toda la gente que lo iba a escuchar a esa colina donde él iba, pero él también era un mal, tenía su parte humana, él también dudaba, él también tenía miedo, él también lloró, ¿no? entonces, que implica un poco el pasaje que hace el humano, o sea, que hace, perdón, al revés lo voy a decir, es el pasaje que hace el aspecto divino cuando encarna en un humano, ¿no? que tiene las dos cosas internas, por eso nosotros sí, sí, tenemos miedo y tenemos dudas y a veces metemos la pata, discriminamos o no nos portamos lo suficientemente bien y después decimos, uy, no, no tendría que haber hecho eso, pero justamente no hace falta ir a confesarlo a ningún lado, es la verdadera confesión es cuando vos modificás o decís, mira, mira qué loco, ¿no? lo que dije, o mira mi pensamiento, cómo las creencias me llevan ahí, bueno, ahora voy a estar atento y voy a mejorar la calidad de mi pensamiento, porque incluso hoy que tenemos tanto conocimiento a la mano, podemos saber que a través de lo que sentimos creamos, entonces si vos te emocionás y te dolés y te sentís culpable por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, vas a crear más de eso en tu vida, la culpa es enfermedad, el dolor es enfermedad, la vergüenza y el miedo son enfermedades, se decodifican, no las voy a nombrar, pero sé, cuando vienen ciertas personas con ciertas enfermedades yo sé que tiene un núcleo de eso, entonces no podemos en el nombre del Espíritu o de Dios o del Cristo o de Jesús, entregarnos a nosotros emociones que sean enfermizas, cuando lo que el hombre ni la mujer necesita es recordar el amor, que si la vida de Jesús que era el Cristo encarnado mostró eso, él mostró antes y después de la crucifixión y toda su enseñanza está basada en amense entre ustedes como ustedes mismos y todavía no lo hicimos, o sea, ¿para qué vamos a ir ahora a la misa, esto, lo otro, la crucifixión, no comemos carne, todas las cuestiones que hacemos ayornando el poder negativo de estos tres días si ni siquiera podemos amarnos entre nosotros como nos amamos a nosotros, ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos, y el otro precepto importante es el que dijo todos estos milagros que yo hago ustedes los van a hacer algún día y mucho mejor de lo que lo hice yo, entonces por lo menos esta noche dudemos yo no estoy aquí para ofender a nadie que me escuche, estoy para amar a los que me escuchan, pero sí es momento de que nosotros ocupemos nuestro cerebro azul que es una inteligencia superior que traemos para poder despegar de la humanidad como la hemos creado hasta acá, con una mano en el corazón podemos ver todos nosotros que nadie fue transformado por revivir la crucifixión, no es que cada pascua hay un montón de gente que se transforma ¿no? entonces la transformación es la espiritualidad en una auto-observación meditando practicando aprendiendo a hablar de una manera diferente respirando de una manera diferente teniéndonos paciencia practicando la compasión que hay mucha gente que no entiende bien qué significa cuando vos entendés visceralmente desde la sabiduría infinita del amor que no sos nadie para juzgar al otro que está haciendo esto, aquello o lo demás allá pero que a lo mejor sí le podés hacer un aporte a esa persona cuando vos te das cuenta que el que está errando mata, roba, lo miente, traiciona es porque tiene una base de heridas muy profundas que deberíamos hacerle un aporte para sanar para darle una oportunidad para que el sistema nuestro cambie nosotros tenemos que abandonar nuestra cruz y caminar todos juntos de la mano del Cristo que Él es nuestro hermano en la luz mayor Él es nuestro guía Él es un maestro el maestro justamente de este día del día viernes del rayo oro rubí la arcangelina de este día se llama gracia podemos pedir una gracia pero creo que lo mejor que le podemos regalar al Cristo estos tres días es decirle te amo y te acepto parado al lado mío no te voy a crucificar más yo quemo tu cruz y la mía para que podamos avanzar hacia un futuro donde realmente realmente la bandera de las naciones sea el amor la bandera de las de los países las ciudades de las familias sea el amor y cuando hablo de esto no hay una manera de equivocarnos no es que no sepamos que es el amor por ahí no sabemos muy bien que hace la crucifixión nosotros pero si sabemos lo que hace el amor en nosotros entonces porque la próxima pascua en vez de hacer la crucifixión nos salimos a la calle y nos abrazamos con las personas que no conocemos o nos regalamos algo nos decimos algo qué suerte que sos mi vecino qué bueno encontrarte en mi camino bendigo tu vida en grande que la luz salga en tu corazón que te pase todas las cosas buenas que tu alma desea porque cuando las personas son felices no hacen daño cuando las personas aman y son felices no necesitan ni siquiera las leyes ni los códigos morales ni los diez mandamientos no lo necesitas porque es natural cuando una persona ama y es feliz que entregue eso multiplicado es natural que vos quieras que el otro esté bien no hay un sentimiento ruin si estás en amor de que quieras aplastarlo aprovecharte o abusarlo o quitarle lo que tiene eso se hace desde el sentido de la ignorancia y a medida que cada uno de nosotros pueda elevar la frecuencia vibratoria toda la trama de la humanidad se eleva entonces deja de existir el deseo en aquellos que roban la confusión o el karma de aquellos que matan o mueren a través de esos sistemas empieza a despegar la humanidad de la vieja metodología y dentro dentro de la vieja metodología también se tiene que ir la crucifixión porque no nos conviene porque no es algo que gratifica a los reinos de la espiritualidad no le hace bien a la fuente que crucifiquemos al Cristo somos la única religión que vuelve a eso todo el tiempo porque el resto de las el resto de las religiones por lo menos promueven otro estilo de vivir y además nos preparan 40 días para el sufrimiento de la trascendencia de la crucifixión o sea ni siquiera son esta semanita o estos tres días venimos desde hace más días por mi culpa por mi culpa por mi culpa y todo el mundo lo multiplica lo replica porque sí porque nadie piensa realmente esto en la conciencia de mi hijo ¿qué me ella hace? o sea ¿qué le está dando a este hijo mío? porque ya nosotros fuimos programados así tenemos que ahora despertar y decir bueno a ver ¿qué acepto de esto? a lo mejor no todo sea malo a lo mejor haya mensajes que rescatar y demás pero traten de verlo eso traten de escuchar traten de sentir ¿qué te dice tu corazón? o sea ¿en qué hay que invertir este tiempo? ¿no? ¿en qué hay que invertir este tiempo? o sea ¿qué puede significar que vos no comas carne durante dos o tres días o un día y después sigas haciéndolo? o sea ¿cuál es la diferencia que puede haber en vos? o sea todas estas cosas que son tantos detalles a tener en cuenta para que querer seguir postrándonos hasta en la única imagen que el Cristo dio que es oscura que es la crucifixión de él o sea el el la energía contraria lo crucifica y nosotros tomamos la crucifixión como que es la imagen que queremos llevar durante toda la vida ¿por qué no hacemos una medallita con el Cristo multiplicando los panes? ¿no? nosotros mi amorito tenemos en la habitación como te digo estamos en un pueblo pero cuando estamos en la casa lo mostraría es la cruz evidenciando pues como el equilibrio perfecto y Jesús haciendo así el Cristo dejó tres mensajes que son los que nosotros tenemos que basar nuestra trascendencia crística la primera de ellas es estos milagros que yo hago ustedes lo harán y mucho más la segunda es la vuelta el regreso después de que él muere para que sepamos que nosotros no morimos lo único que hacemos es dejar el cuerpo y que después somos eso mismo que él vino y mostró ¿no? o sea que está hablando ahí incluso de la reencarnación y de que no hay que tenerle miedo a la muerte del otro lado es eso que él mostró que es la luz y amarnos los unos a los otros como nosotros mismos o sea esos son los tres pilares fundamentales con los que tenemos que avanzar empezar a crear milagros que solamente lo puede crear un alma compasiva un ser lleno de amor o sea hay condiciones para crear milagros no puede ir cualquiera y hacerlo tiene que tener la vibración de él que él tenía que él sostuvo que el Cristo Jesús el Cristo sostuvo para poder hacer eso y mucho más después tenemos que sí o sí empezar a amarnos empecemos en esta Pascua amarnos unos a otros o sea cuánto vamos a demorar no y segundo dejar de tenerle miedo a los pecados a la muerte porque sabemos que la resurrección él la hizo para mostrarte que no le tenés que tener miedo a ese pasaje si esas únicas tres cosas nosotros pudiéramos llevar como bandera de vida no necesitamos nada más no necesitamos ni la culpa ni el ritual ni todo lo que se hace ahora yendo ahí no todos atrás de la cruz ahora estaba viendo una cruz adentro no sé en Francia en dónde abajo del agua o no sé en dónde y bueno claro nosotros queremos honrar a Dios así nosotros queremos honrar al Cristo así solo tres días y haciendo cosas extravagantes que nos hagan sentir culpables o queremos honrar al Cristo y multiplicar su energía todos los días del año teniendo compasión teniendo amor teniendo benevolencia cuidando a los niños a los animales protegiendo la naturaleza preservando el agua siendo solidarios con el vecino tratando de ser felices lo más que podamos para cambiar la frecuencia del entorno sanándonos de nuestras heridas no enfermándonos o sea esa es la manera de honrar al Cristo el Cristo vino a mostrarte eso no el Cristo te dice tu fe te ha salvado le dijo aquel que tocó su manto y ¿qué nos dice eso a nosotros? o sea ¿qué pasó? él dejó todo eso y a nosotros se nos pasa de largo ¿no? empezar a ver lo importante porque la única manera de ser seres extraordinarios como lo que realmente somos internamente es poder tener un sentido común del amor y cuando las almas empiezan a tener sentido común del amor todo lo que conocieron e hicieron va a cambiar por supuesto que va a mejorar pero también tenemos que estar atentos a las contaminaciones de la historia porque la historia contamina al ser humano la historia contamina en la discriminación la separación de los judíos con los que no son judíos la discriminación de los negros con los blancos o sea la historia contamina la historia trae el odio de lo que hicimos y lo que no hicimos lo que hicieron otros ni siquiera fuimos nosotros teóricamente ¿no? porque bueno sabemos que encarnamos pudimos haber sido nosotros pero nosotros seguimos arrastrando todo lo que no nos sirve como las mejores de las banderas cuando la verdad es muy simple es tender la mano si el Cristo te pudiera hablar al oído y él puede hablarte te diría solo eso yo no permito ni una sola cruz ni acá ni jamás le regalé una cruz a nadie ni le colgué a mis hijos ninguna cruz porque yo la viví esos dos años que estuve en la pupila y entendí le entendí en carne propia lo que significaba el desamor fui ahí a estar pupila para aprender el desamor la falta de ternura hacia los seres que éramos todas niñas sintiéndonos horrible rezando por los pecados del mundo y no digo que no me guste rezar porque si me gusta rezar yo tengo mi forma propia de orar que es hablar con Dios no niego el poder de la oración cuando la oración está dirigida a sanar a alguien o a alguien o una zona que tiene terremoto o orar por los que están en la guerra hay una manera de enviar luz de enviar energía de hacer una oración eso sí funciona porque es justamente el deseo de las buenas personas que se concentra en energía y se hace un envío de esa energía y esa energía es efectiva y en un efecto tiene un efecto eso eso nos lo has enseñado tú Susi y acá en la zona del eje cafetero el volcán nevado del Ruiz ha tenido un movimiento muy constante ya y amenaza pues con la erupción y somos muchas las personas que ya con esta nueva energía y con tu guía amorosa con la de Gonzalo con la de papá Jaime simplemente nos unimos en enviar luz y amor para que el volcán se calme claro mucha luz blanca mucha luz blanca y hablarle porque el volcán tiene sus espíritus hablarle al volcán y decirle que bueno que si necesita mover algo lo mueva desde un lugar de equilibrio de compasión acá donde yo vivo en los últimos 12 años explotaron 3 volcanes y uno de ellos que explotó en el año del 2010 cubrió toda mi ciudad con 30 centímetros de arena volcánica o sea yo sé lo que significa el tema del volcán y nosotros trabajamos mucho en aquella época gracias a Dios no hubo muertes sí hubo incomodidad pero hubo mucha solidaridad porque imagínate que no podías ni sacar el auto a la calle ni nada tuvimos que salir toda la ciudad con palas y mis niños también me acuerdo que ellas vinieron con su mi nena más chiquita Belu con su pala y hacíamos montañas de arena y entonces el municipio pasaba con los camiones y se los llevaba fuera de la ciudad para poder transitar eso llevó mucho tiempo y entonces entre todos nosotros fuimos muy solidarios porque claro no llegaron más la comida a la zona los aviones no pudieron entrar más entonces nos tuvimos que arreglar con lo que teníamos y convidarnos unos con otros y fue muy positivo por suerte ya te digo no hubo muertes ni nada porque en el lugar que explotó zona de bosque además que se quemó muchísimo pero no había habitantes cerca pero sí se afectó esto mucho y fueron tres los que explotaron entonces fue una práctica crística adecuada porque a veces también esas cosas vienen para sacudir la cotidianidad y darte un montón una dimensión justa de cuál es el papel tuyo en la vida del otro y cuál es el papel de la vida del otro en tu vida y es así es una práctica divina porque en esos momentos como vemos por ejemplo en los terremotos o en los maremotos o en los tsunamis cuando vemos cómo cómo se comporta la gente y con lo que hay que hacer la desesperación que tienen por salvar una vida aunque no sea de los tuyos ahí nos damos cuenta de quiénes somos en realidad ahí me estás escuchando bien Lili ahí me escuchás bien porque se me había se había congelado un poco tu imagen me escuchás bien sí bien entonces yo vi yo vi lo del volcán lo vi y vi dónde está bien claro se me había te me había congelado y pensé que no me escuchaba yo vi lo del volcán de ustedes y bueno tienen que unirse la época cuando fueron los volcanes acá en mi zona el espíritu nos pedía que entre todos tiráramos como como sábanas sedosas blancas sobre la zona para que esa energía blanca bajara y acomodara y todo fuera más leve más suave no tener miedo no tener miedo visualicen sin miedo visualicen sin miedo y hágan háganle un honor al fuego y a la tierra que son los dos elementos que intervienen díganle al fuego te amamos queridas salamandras perdónanos si en alguna vida hicimos mal uso de tu elemento somos tus compañeros querido volcán te amamos somos tu somos los que vivimos tus custodios somos tus guardianes nosotros le decíamos eso a nuestra cordillera que está llena de volcanes acá le decíamos somos tus guardianes protegenos y realmente lo hace te va a proteger te va a proteger así como nos pasó a nosotros que todos estuvimos protegidos entonces no tengan miedo visualicen visualicen que todo está bien visualicen que si hay alguna erupción es algo corto que es algo controlado que si necesita recalibrarse la tierra ahí puede hacer otro tipo de movimiento la tierra puede hacer otro tipo de movimiento para que no los perjudique y si hay alguien que realmente va a salir perjudicado siempre tiene que ver con la historia de esa persona no tiene que ver con el alma de esa persona tiene que ver con el trayecto con el camino de esa persona sabemos que cuando las cosas se mueven o suceden hay como saldos que nosotros los vemos como negativos pero desde el espíritu no se ven así de todas maneras la gente todo el tiempo está muriendo y está naciendo o sea en eso no lo podemos evitar solo que le tenemos miedo a las catástrofes ¿por qué? porque traemos la memoria de la catástrofe adentro nuestro hemos estado ya en otras vidas en terremotos en inundaciones en guerras en incendios también hemos sido nosotros lo que lo provocamos entonces rápidamente yo tengo una meditación que se llama conexión a la tierra hay otra que se llama la tierra te habla la pueden hacer porque ahí doy como unas fórmulas para que le pueden decir a los elementos para que estén de buenas con ellos el fuego el agua la tierra el aire son nuestros hermanos son nuestros compañeros son nuestros servidores ellos nos sirven a nosotros entonces podemos ofrecerle también nuestro servicio ¿no? con mucha humildad y con mucha sinceridad no por miedo sino decirte te honro te entiendo querido fuego querido volcán te amo díganle mucho que lo aman díganle yo cuando tenía miedo a algo chica la manera de yo no se sabía nada del coponopono pero por eso yo me considero una mujer natural del coponopono yo cuando le tenía miedo a algo le decía que lo amaba ya sea el director el cura una enfermedad lo que sea siempre le decía te amo te amo te amo y me rodeaba me llenaba de amor me llenaba de amor hasta que en un punto me sentía calmada y sabía que todo iba a estar bien no sé no sé cuándo lo lograba pero yo sabía que todo iba a estar bien y ahí entonces el aprendizaje de todo esto es salirnos del miedo saber que que el cristo nos protege que el cristo es nuestro hermano mayor que nos da la mano y por eso yo pido con todo el amor la humildad del mundo de mi alma y de mi corazón sabiendo por qué lo estoy pidiendo no lo crucifiquemos más al cristo porque él es nuestro salvador no en el sentido de que tenemos que ser salvados sino que es el que nos auxilia cuando nosotros no estamos claros o no sabemos bien cuál es el camino que tenemos que tomar pero es sólo hasta que sabemos cómo hacerlo nada más él no puede hacer nada que lo hagas por vos mismo no puede hacer hacerlo por vos lo único que sí puedes darte señales recordarte lo que él vivió no la crucifixión todo lo que hizo antes concéntrense ahí no la crucifixión todo lo que él hizo después concéntrense ahí ese es el mensaje ese es el patrón que él nos da para copiar esa es la guía esas son las instrucciones que aún aún hoy aún hoy no pudimos cumplir no pudimos seguir esas instrucciones no hemos podido planteemos no más eso él es nuestro hermano no es nuestro amigo ni siquiera ni siquiera le gusta que lo endiocemos por eso a él le encanta que le diga hermano no le gusta que lo pongas en el lugar de Dios porque él dice todos nosotros somos Dios él dice la unidad de todo lo que existe es Dios Dios no está en un punto Dios no está en un lugar esa es la confusión que nosotros tenemos él no es Dios y a la vez él es Dios igual que nosotros somos Dios porque él dice Dios es todo lo que existe él se diseminó y se multiplicó él estalló en sí mismo en billones y billones y billones de partículas de luz y creó todo lo que existe y a nosotros también entonces nosotros somos él nosotros somos uno con el Cristo el Cristo y yo soy uno vos Lili las 731 36 personas que están acá y yo somos Dios somos el Cristo en todo lo que existe y esto no es una blasfemia ni es ir en contra de lo que nos enseñaron ni tengamos miedo a ir en contra porque ni siquiera se trata de ir en contra sino se trata de hacer otra nueva lección decir a ver Dios le habló a los que escribieron la Biblia hace dos mil y pico de años ¿por qué no me va a poder hablar a mí también? ¿por qué Dios va a dejar de hablar? ¿por qué si el Cristo dijo y mostró que todo lo que él hizo lo podíamos hacer nosotros? ¿por qué no lo intentamos? ¿qué necesito para intentar? y necesito elevar mi frecuencia salirme del miedo necesito salirme de la culpa o sea porque todo el que tenga culpa es lo mismo que ponerte zapatos de plomo no vas a llegar a ningún lado vas a quedar clavado ahí y lo que las iglesias le llaman pecado son solo aprendizajes Dios es muy benévolo con eso siempre dice yo nosotros vinimos acá ciego sordo y mudo dijera Shakira a la tierra y Dios sabe que vinimos así no nos va a culpar por eso pero porque es el juego estar armado así no recordar nuestra divinidad no recordar de donde vengo en realidad para poder ver quién soy yo cuando no recuerdo eso para conquistar lo que vengo a conquistar que en realidad es a mí mismo porque nosotros no podemos competir con nadie solamente competimos con nuestro propio estado de conciencia y las instrucciones ya fueron dadas no necesitamos más instrucciones no es pero pero ¿qué tengo que hacer? bueno acá te lo estoy diciendo dejen de tenerle miedo a la muerte porque Cristo volvió y te dijo mira yo no tengo mi cuerpo pero fíjate que acá estoy soy el mismo de siempre me veo igual ¿no? y ellos le decían maestro volví te ves igual si así solamente no tengo mi cuerpo yo estoy en mi cuerpo de luz no me toques porque te va soy es electricidad pura ¿no? nuestro cuerpo de luz pero él volvió para que no tengan miedo para que sepan que él era eso que todos somos eso las instrucciones ya están dadas ¿cuándo nos vamos a empezar a amar entre nosotros? podríamos ponerle una fecha ¿no? y festejar el año que viene esa fecha podemos cambiar en vez de crucificar podemos amar podemos hacer el día del amor internacional verdadero verdadero ¿no? no de mandarnos mensajitos como Gonzalito hagamos la publicidad de la cuenta de Gonzalito entran a la cuenta de Gonzalo Gallo G en Instagram y su más reciente video dice lo que Dios quiere en este Viernes Santo es que hagamos el amor y no lo que haga con sexo y bien pueda tenga sexo que no se va a quedar pegado pero hagamos el amor que también lo haga es que pueda también que lo haga obvio sí claro absolutamente es lo único que nos falta realizar o sea y es el y encima eso es el el mal de todas nuestras penurias es no recordar cómo amarnos así que podríamos no distraernos la única distracción que yo les perdonaría hablando de pecado es que se coman unos huevos unos buenos huevos de pascua y unos chocolates espectaculares es la única distracción que nos podemos permitir después no nos distraigamos con todo lo otro porque somos el cristo somos amor tenemos toda la capacidad de amar y no somos pecadores ni somos ni tenemos la culpa de nada ni hay ninguna vergüenza en haber errado o en haber fracasado o en haber errado porque eso es parte del aprendizaje y si te podés dar cuenta de que eso fue así entonces ahí está todo el secreto así que yo esta noche les mando todo ese amor el amor del cristo el amor de los arcángeles y de las arcangelinas el amor de todos los seres nuestros que ya murieron y que están del otro lado del velo escuchando y tratando de demostrarnos que ellos tienen sus cuerpos de luz como vino el cristo y lo mostró tenemos el amor de todos ellos que están vivos del otro lado del velo tenemos el amor de la tierra que ella es inteligente tenemos el amor de nuestro cuerpo que presta un servicio impresionante para que nosotros como espíritus podamos estar en esta dimensión y tenemos el amor del futuro que él quiere ser vivido e interpretado por la grandeza que nosotros tenemos es lo único que Dios nos pide es que recordemos la promesa que le hicimos cuando nacimos y y él nos hizo prometer que nosotros íbamos a ser felices la mayoría la mayoría todavía no cumplió con esa promesa así que en estas pascuas que tu compromiso sea verdaderamente vibrar el amor en las fibras más íntimas de tu ser que esa frecuencia va a ser una resonancia suficiente como para que se una con la que emanamos nosotros sin tiempo sin distancia y seamos Dios en este planeta seamos Dios seamos el Cristo en amor sin pecados sin culpas y sin miedos eso les deseo con infinita gratitud mi Susi gracias gracias te amamos mucho y pues no puedo terminar este live sin mencionar que se acerca el día de compartir contigo y con toda tu sabiduría en este camino de esta maestría de tu mano con el taller que vas a realizar de manera virtual para conocer más la energía de las arcangelinas ahorita hablabas de la arcangelina que corresponde al día de hoy que es gracia ahí lo estaban comentando o sea ya para nosotros no es algo como que que pasó o que sino como que lo estamos adentrando más entonces hablemos un poco simplemente de esta actividad virtual que vamos a realizar para seguir creciendo en esta información de sabiduría y conectar con las arcangelinas el teléfono que puse escriban por whatsapp no llamen solo escriban y les mandan toda la información tengan la respuesta claro hoy viernes es el día del maestro del rayo de rubí que es el cristo justamente su arcángel es Uriel su arcángel es Uriel y su arcangelina que es el 50% del poder del rayo femenino es gracia o también en algunos en algunos libros se puede expresar como aurora también le llaman aurora es gracia pero también ha sido aurora pero bueno no importa a ella no le importa si le decís gracia o aurora ella yo se las envío en este momento porque ese rayo del cristo divino oro rubí es pura abundancia pura pasión es también la verdad y la paz así que les deseo todo eso en este día que esta noche la arcangelina gracia las envuelva en sus brazos los cobije y les dé una gracia que ustedes puedan pedirle a ella para que se les cumpla porque se lo merecen por ser hermanos y hermanas del cristo que está vivo y que está parado energéticamente al lado nuestro con una inmensa luz en su corazón con una gran sonrisa porque él es muy amoroso y con muchas ganas de abrazarte como hace el cristo que cuando te abraza te vibran los huesos completos